Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de Excel Intermedio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Espero que todos los que se inscribieron a este curso, ¿verdad? Hayan podido ya conectarse y estén listos para la clase. Bueno, ahorita veo únicamente 12 conectados. No tengo el grupo de cuánto es, ¿verdad? Ni cuántos están ahí agregados en el grupo de WhatsApp en el que nos asignaron ya el día de ayer. Yo creo que ya ustedes, pues ya todos están ahí, ¿verdad? Buenas noches, dice de Selena Monson. Mi nombre es Elizabeth Guillén y voy a ser la instructora, pues que está a cargo, ¿verdad? De compartir a lo largo de estos 12 días porque son, perdón, son 16, ¿verdad? 16 días, 4 semanas las que vamos a estar por ahí compartiendo, ¿verdad? A lo largo de estos días a las 8 de la noche en punto, ¿verdad? Vamos a estar iniciando esta clase. Si ustedes pueden conectarse, ¿verdad? En algún momento tienen algún problema y se conectan hasta más noche, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Lo importante es que estén ahí conectados siempre para que puedan trabajar. No sé si ustedes ya recibieron en esta misma modalidad, ¿verdad? El curso de Excel básico, que son algunos de los que se han estado dando y ahora, pues ya están en este curso de Excel intermedio, ¿verdad? La modalidad de trabajo, pues por si aquellos, algunos de una vez se han inscrito a este curso de Excel intermedio y no han recibido el básico, en este que es el primer día, les voy a explicar, ¿verdad? La dinámica de trabajo, ustedes ya saben que lo hacemos a través de esta plataforma de estudio que se llama Inglés Corporativo. Yo creo que ya ustedes también, junto con el enlace para esta clase, con el link, ¿verdad? También les mandaron el link para que ustedes accedan a la plataforma. Buenas noches, no escucho nada, dice. Entonces, los demás si me escuchan, Ricardo, no sé si será su plataforma ahí de Zoom que no le ha activado el audio. Los demás me dicen si me escuchan, por favor, ahí, si pueden activar su micrófono o si escriben en el chat. Sí, sí, claro, me escuchamos. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ricardo, creo que es entonces ahí su dispositivo en el que está conectado porque los demás me dicen que sí me escuchan. Muy bien, continuamos entonces. Como les decía, ¿verdad? Ustedes les mandan el link con el acceso a la plataforma en donde están todos los temas que vamos a trabajar, el desarrollo del curso de cuatro semanas, ¿verdad? La semana, la sección uno, que eso vamos a ver a las que son las funciones lógicas y condicionales y las referencias en Excel. Posteriormente pasamos a la semana dos, en donde están las funciones de búsqueda y referencia. La sección tres, que está la opción para administrar y la seguridad en los datos, que es bien importante. Y la sección cuatro, que es el análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos, ¿verdad? Esto es todo lo que vamos a trabajar a lo largo de este curso. Y la modalidad de trabajo, pues así, ¿verdad? Virtual, usted se conecta, ¿verdad? Entra a la plataforma a las ocho de la noche. Yo trabajo en base a los temas que aquí están asignados. Esta primera semana. Vamos a trabajar lo que son la función sí, que es el primer tema. Tenemos el video también, ¿verdad? Referente a este tema. Tenemos el laboratorio. En cada semana hay alrededor de tres o cuatro laboratorios. Y las plantillas de trabajo, ¿verdad? En la sección del video, en la parte de abajo, se encuentra lo que es la plantilla de trabajo que yo voy a descargar y trabajar en ella para que ustedes lo hagan posteriormente en su dispositivo. Estas plantillas de trabajo no se envían, ¿verdad? Usted las descarga únicamente para reforzar lo que hemos visto en la clase. Lo que sí usted tiene que trabajar son lo que son los laboratorios, ¿verdad? Son laboratorios fáciles de selección múltiple. Usted lo resuelve y por aquí, pues, se le activa el botón enviar, ¿verdad? Yo no sé si se los explicaron eso, ¿verdad? Cuando ustedes se escribieron, pero yo se los estoy recordando y se los voy a estar mencionando a lo largo de este curso porque es bien importante que usted vaya trabajando esta plataforma. De hecho, yo el día de mañana, ya que trabajemos la función, el segundo tema, que es la función cianidada, yo voy a estar en la clase tratando de resolverlo, ¿verdad? Siempre me tomo el tiempo para resolver los laboratorios, algunos que van un poquito adelantados, no hay ningún problema. Eso nos lo han estado diciendo a lo largo de estos cursos, ¿verdad? Los administradores de estas clases de inglés corporativo, donde encontramos eso de los exámenes. En la plataforma, don Raúl Aguilar, en el acceso a su usuario de la plataforma, cuando les mandaron el correo con el link para el grupo de WhatsApp, el link para la plataforma de Zoom, ahí creo que también les mandan el link para lo que es la plataforma. Entonces, usted entra y aquí en curso, sección 1, aquí está el desarrollo del contenido de todas las semanas y este ícono que se muestra con un rectángulo, con un lapicito, es el laboratorio. De nuevo, le repito, hay cuatro o tres por semana y yo me tomo el tiempo para desarrollarlos en cada clase que corresponde, ¿verdad? Para asegurarme, pues, de que ustedes no se equivoquen, ¿verdad? Esto, pues, nos han explicado que los podemos acompañar a hacerlos a ustedes, ¿verdad? Si tenemos dudas entre aquí, entre los que ya lo resolvieron, ¿verdad? Este, vamos opinando de cuál respuesta es, ¿verdad? Y de esa manera, pues, se desarrollan correctamente y ustedes suben esto porque esto sí le tienen que dar en el botón cuando ya está todo contestado, ¿verdad? Se les va a activar el botón enviar. Esto sí es obligación que usted lo haga y es obligación que lo vaya haciendo en el transcurso de la semana. Terminada la primera semana, si en la semana hay tres laboratorios, esos tres tienen que estar. Si hay cuatro, esos cuatro tienen que estar a más tardar el día jueves, ¿verdad? En este curso, no sé por qué lo iniciamos jueves y vamos a tener clase el día viernes, el día de mañana, pero por lo general el horario de estos cursos, de estas clases es de lunes a jueves, ¿verdad? La otra semana vamos de lunes a jueves. El día viernes descansamos. Entonces, el día viernes los administradores del curso revisan, ¿verdad? Todo eso y ahí usted tiene que ya llevar el porcentaje de su nota. Ellos le piden como requisito, ¿verdad? Aprobar el 80%. Por ahorita no le va a aparecer nada, pero de una vez se los voy a mostrar. Cuando usted ya vaya desarrollando los laboratorios, usted entra aquí, mire, en lo que es la pestaña progreso, allí va a aparecer su nombre. Este, aquí está mi nombre, ¿verdad? Como les dije, Elizabeth Guillén. A mí me envían también el acceso para la plataforma y aquí está, aquí hay una gráfica en donde se va a ir levantando, un gráfico de columna se va levantando en este espacio a medida que usted va enviando los laboratorios, ¿verdad? Y aquí está el requisito, mire, lo mínimo de nota hasta donde debe de llegar, ¿verdad? Lo mínimo es 80%, pero por lo general yo en estos cursos pues estoy siempre ayudándoles con los laboratorios y preguntándoles si ya lo hicieron, si ya lo enviaron. Además que tienen la opción de enviarlo si se equivocan, ¿verdad? Si usted dice, yo lo hice hoy temprano, pero ahora ya vi que la respuesta no era correcta, entonces lo hace de nuevo, no hay ningún problema, ¿verdad? Hasta que ya lo hizo de manera correcta pues y lo envía, ¿verdad? Aquí está la semana 1, la semana 2, la semana 3. No es por laboratorio que se le va a ir levantando aquí su nota, sino que es por semana, ¿verdad? O sección, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Aquí está el examen de medio curso que creería yo que tiene alrededor de 10, 12 preguntas y el examen final. Entonces al ir terminando ya, ¿verdad? Por el día 14, 15, hacemos el examen final porque también esa es una de las condiciones que nos piden y aquí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Como le digo a lo largo de estos días, yo les voy a ir recordando que revisen su progreso y que vayan viendo pues cómo vaya todo eso, porque en el grupo nos van a estar escribiendo también los que están ahí encargados, ¿verdad? Del curso, ahí nos van a estar escribiendo y ellos están mencionando, ¿verdad? Si ya resolvieron los laboratorios. Como este curso es así en línea, personalmente pues no manejo lo que son tareas, ¿verdad? Porque en estos cursos pues están inscritas personas que trabajan, tienen sus compromisos, ¿verdad? Y de nada me serviría dejarle a usted una tarea, decirle usted resuelva esto y me lo mande el día de mañana si esto no va a tener una nota, ¿verdad? Entonces para mí eso no tiene sentido porque lo único que tiene nota en este curso en línea es el desarrollo de esos laboratorios, ¿verdad? Entonces en cada tema, como le digo, hay una plantilla de trabajo, está el video y posteriormente está lo que es el laboratorio. Pedirle de favor, ¿verdad? Este que es el primer día, que todos los participantes pues tengan su micrófono cerrado, ¿verdad? Para evitar interferencia a veces pues a las otras personas que están ahí en sus casas donde ustedes están, hacen bulla, ¿verdad? Y hay otras personas pues que a veces les molesta y reportan que escuchan interferencia a la hora de clase. Ahora, si usted tiene una duda, si yo le estoy diciendo, mire, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, usted quiere participar, pues entonces active su micrófono y lo hace, ¿verdad? Pero en el momento que no se vaya a hacer, pues por mayor comodidad, ¿verdad? Para evitar que se escuchemos interferencias a veces pues ladridos, ¿verdad? De perritos, tenemos los micrófonos cerrados. Y si usted pues no quiere participar a través del micrófono, tenemos el chat y yo estoy muy pendiente de esto. Cada vez que yo veo que aparece aquí un mensaje, yo inmediatamente lo abro, lo leo, ¿verdad? Y si es alguna duda acerca del tema, pues entonces ahí voy tratando de resolverla. Si yo hice algún procedimiento, esto ya no es Excel básico, ¿verdad? Entonces yo no voy a partir con las clases de lo que es lo básico, sino ya el nivel intermedio. Entonces, como le decía, no tenemos el registro de si las personas ya lo pueden o no lo pueden ocupar, de si ya recibieron o no recibieron el básico. Pero tenemos que partir desde donde está este temario y desarrollarlo de la manera que está estructurado. Pero si hay algo en algún momento que usted no entiende, usted desea que yo lo vuelva a hacer, usted me lo dice, ¿verdad? No hay ningún problema. El objetivo no es terminar rápido la clase. La clase tiene que durar los 60 minutos que corresponden, ¿verdad? De 8 a 9. Al llegar a las 9, pues ahí sí hacemos ya el cierre. Si nos ha quedado un ejercicio de un tema a medias. Si nos faltó algo, ¿verdad? Si usted tenía una duda y porque ya el tiempo se terminó, ya no la va a hacer, pues en ese momento vamos a terminar. Pero el siguiente día lo podemos iniciar, ¿verdad? No es obligación que ya el día de mañana comencemos el tema que corresponde si de este día han quedado dudas. Porque lo principal es que ustedes aprendan, ¿verdad? Que ustedes vayan adquiriendo los conocimientos de cada uno de los temas que están en este curso de Excel Intermedio. Si usted algún día, por razones, ¿verdad? Que tantas pueden ser, como que no tenemos luz, que no tiene acceso a internet, que llegó tarde, etcétera, no puede conectarse a la clase. Pues usted lo puede ver, ¿verdad? El siguiente día ahí en YouTube, ¿verdad? Esta clase está grabada. Desde el momento que yo entro, se comienza a grabar. Y todo lo que aquí hagamos o digamos, pues ya está, ¿verdad? Siendo grabado. Por eso también les digo eso del micrófono para evitar ese tipo de interferencias. Y también creo que cuando les mandaron el link con toda esta información, creo que les mandaron por ahí un link, ¿verdad? Acerca del, de la, ¿cómo se llama? Eso de YouTube donde tengo yo que guardar los videos. Se llama la lista de reproducción, ¿verdad? Este, por ahí deben de tener el nombre, el acceso a ustedes. Entonces, usted la puede ver, ¿verdad? Inclusive, si algún ejercicio usted no lo entendió y dice, es que yo ahí en ese paso de esa función me quedé, pues entonces usted puede ver de nuevo después el video, ¿verdad? Para que usted pueda reforzar esos conocimientos. Así es que, pues bienvenido, ¿verdad? Los 19, 17, 18 participantes que están conectados. Entonces, iniciamos este día lo que es este curso de Excel intermedio. Estoy revisando por aquí todos los nombres. Hasta el momento no me han enviado ni me han pedido que ponga asistencia. En diciembre trabajé un curso donde se ponía la asistencia. Hoy en enero trabajé unos a donde ya no me pidieron asistencia. Así es que en este, la verdad, no sé si la vamos a poner o no la vamos a poner. Pero por cualquier duda, ¿verdad? Este, yo no voy a estar en la clase pasando asistencia, sino que si en algún momento la piden, posteriormente de la clase, pues la saco de la plataforma de Zoom. Lo único que le voy a pedir es que así como lo han hecho el día de ahora, porque estoy revisando y todos están aquí los participantes con su nombre y apellido, que así lo haga todos los días. Salvador Palma, Raúl Ernesto, Saúl Lara, Salvador Nolasco, Raúl Aguilar, Miguel Granados, etcétera, ¿verdad? Así tiene que ser como usted tiene que entrar en la plataforma. Se lo digo porque a veces hemos tenido participantes que solo entran y omiten poner su nombre y ahí dice, ¿verdad? Galaxy, ¿qué? El modelo, ¿verdad? Y entonces a la hora que pasamos la asistencia decimos, ¿y quién? ¿Quién se conectó con este Galaxy? No sabemos, ¿verdad? Entonces, este, por cualquier cosa, ¿verdad? Si más adelante dicen hoy sí va a ser obligación la asistencia, la tiene que llenar usted porque no somos los encargados de llenarla, pues entonces ahí ya la sacamos. Y aquí vemos, ¿verdad? A través de su nombre que usted se ha conectado. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Antes que inicie con el tema. Todo lo que les he explicado, ¿les ha quedado claro? Sí, por ahí estoy viendo unas caras, ¿verdad? Únicamente veo que las mueven, ¿qué significa que sí? En algunos temas, comentarle, pues, que yo utilizo otros ejercicios, ¿verdad? Aquí, pues, hay ejercicios muy buenos y se los digo porque yo he desarrollado este temario y estos videos. Ahí van a ver ustedes los videos que soy yo, ¿verdad? Está todo claro, dice Karen Marisela. Muy bien, gracias, Karen. Pero en algún momento, pues, un tema me puede parecer que se queda corto, entonces yo avanzo, ¿verdad? La verdad es que aquí solo tiene que incluir alrededor de 15, 16 temas, pero de información, pues, usted sabe que es muchísima lo que se trabaja en Excel y yo tengo bastantes plantillas de trabajo que en cada clase, pues, trato de tener abierta una, dos, tres para mayor refuerzo. Esas no están aquí en el, en la plataforma, si en algún momento a alguien, ¿verdad? Le parece que la plataforma, perdón, que la plantilla le puede servir porque ahí nos extendimos un poco más en el tema y usted dice, eso me gustaría para practicarlo, me lo puede enviar. Usted me escribe, ¿verdad? Por WhatsApp y yo con gusto se las comparto. Y las que están aquí, pues, usted vea si las descarga a su computadora para que las pueda trabajar porque en el celular, pues, está un poco difícil, ¿verdad? Pero ahí es su forma de cómo lo va a ir trabajando. Pero como le digo, si yo en algún momento abro un ejercicio diferente al que está aquí, usted me dice, mire, nos puede compartir eso, me lo puede enviar, a mí me va a funcionar, pues, yo con todo gusto, ¿verdad? Vengo y se lo comparto. Muy bien, comenzamos entonces el primer tema de esta sección uno. Como le decía, son las funciones lógicas y condicionales. A esta altura, pues, ya conocemos las funciones, ¿verdad? Ya podemos elaborar funciones, ya conocemos las funciones básicas, como lo son la función suma, resta, multiplicar, dividir. Ya podemos elaborar fórmulas, ¿verdad? Porque todo eso es lo que se ve en el curso de Excel básico. Y ahorita partimos con lo que son las funciones lógicas para que ya vayamos aprendiendo a estructurarlas. Y la primera función lógica, y es considerada como una de las más importantes dentro del programa Excel, es la función C, ¿verdad? Ya que el día de mañana la vamos a ver en su forma de anidada, y con eso ya podemos, pues, nosotros establecer más criterios. El objetivo de la lección de este día es lograr que los participantes comprendan y utilicen la función C para evaluar una condición como falsa o verdadera. Dice la función C en Excel, es parte del grupo de funciones lógicas. Usted ya sabe que las funciones están ordenadas por categorías, ¿verdad? Las categorías de texto, categoría de fechas y horas, y una categoría de búsqueda y referencia, que son las que vamos a ver en la sección 2, me parece. Y en las funciones lógicas se encuentra lo que es la función C. Y dice la función lógica si nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función C es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Los argumentos de esta función son la prueba lógica, que es obligatorio, y es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. El valor sí verdadero, este es opcional, ¿verdad? El sí verdadero y el sí falso es opcional. Si usted no quiere poner esto en la función, únicamente pone la primera condición, la prueba lógica, y posteriormente agrega un cero y con eso cierra la función, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, mire una imagen a donde están los argumentos y la sintaxis de la función. Dice igual si B2, que es la calificación, en este caso donde se muestran números, es mayor o igual a 60. En esta función utilizamos mucho lo que son esos signos, ¿verdad? Mayor o menor, y le agregamos el signo igual si queremos incluir ese número, ¿verdad? Igual. Y luego ponemos un punto y coma, y entre comillas ponemos la condición aprobado o reprobado. En la plantilla vamos a hacer más ejemplos acerca de cómo se estructura esto. Dice ejemplo de la función sí. Tengo una lista de alumnos con sus calificaciones correspondientes en la columna B. Utilizando la función sí, desplegaré un mensaje de aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60, y un mensaje de reprobado si la calificación es menor a 60. La función que utilizaré será la siguiente, y aquí está el ejemplo de la función. Igual si B2, que es la columna donde está el dato, es mayor o igual a 60, punto y coma, entre comillas, aprobado. Esto es el valor lógico. Esta condición donde dice reprobado es el valor verdadero o falso, y estos ya son opcionales. Lo que sucede es que si no pone el reprobado, entonces en la función le da cero, ¿verdad? Y no se ve bien en una celda donde aparezca aprobado y el siguiente cero aprobado, o cero los que no cumplen con esa condición. Entonces lo que se hace es poner otra condición de texto para que se vea más equitativo, ¿verdad? Observa, dice, el resultado al aplicar esta fórmula en todas las celdas de la columna C. Otra manera de trabajar estas funciones es a través del asistente de funciones, en el cual nosotros vamos agregando aquí los valores. Y aquí está el video. Voy a poner el video y luego vamos a trabajar esto. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función sí. La función sí en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual, a través del promedio final, la función sí va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1, que tiene un porcentaje del 35%. La nota 2 tiene un porcentaje del 40% y la nota 3 el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función suma. Tú tienes que haber estudiado la función suma en Excel básico. En este caso, ya se encuentra el resultado. El día de ahora vamos a practicar con la función sí. Y posteriormente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función sí, si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F, estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra sí. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. La referencia, hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar. Y posteriormente, ingresamos el signo mayor o igual que. Siete, es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas, vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación, ponemos el valor falso. En este caso, sería que si el alumno posee una nota menor a siete, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos. Solo tenemos un alumno reprobado que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda y pongo que la nota de este alumno llamado Juan Pérez es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado. Muy bien, continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. La sintaxis de esta función, en este caso, es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario, de menor edad, en el caso de que el valor que se encuentra en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, entonces después de este video pasamos a trabajar lo que es la plantilla de trabajo. que es esta en donde tenemos el promedio de notas y aquí tenemos el listado de edades. Aquí está ya la función, pero la voy a eliminar para que la hagamos y ustedes pues lo puedan ver, ¿verdad? Y los que están trabajando en su computadora pues también lo puedan reforzar. Además, en todas estas celdas que tenemos aquí disponibles, a medida que el tiempo no nos alcance, pues vamos a ir ideando otros ejemplos de la función sí. La verdad, no sé si es en la plantilla porque yo abrí la plantilla que yo tengo para trabajar, no abrí de la plataforma. No sé si ya les aparecen todas estas notas. Estas notas, ¿verdad? Ya cuando yo hice el video pues ya tenían que estar porque lo único que iba a explicar es la función sí, ¿verdad? No iba a ser todo el desarrollo de estas notas, pero mire, si usted tiene el cuadro de notas, ¿verdad? Aquí lo que se hace es una multiplicación de la nota del C5 por el 35%. ¿Por qué por el 35%? Porque aquí dice en este cuadro de notas, ¿verdad? Que la nota 1 corresponde al o equivale al 35%. La nota 2, por el contrario, equivale al 40%. Entonces he multiplicado el rango de celda E5 por el 40%. En la nota 3 corresponde al 25% y con eso completa un 100%. ¿Por qué no he utilizado aquí la función promedio para sacar ese resultado? Porque la función promedio se utiliza únicamente si usted tiene. Muy bien, muchas gracias, Alexander. No alcanzo a ver su nombre, Alexander creo que es. Me dice Alexander que ya sale en la hoja, en la plantilla de trabajo, incluso la fórmula. Sí, fíjese que dejé entonces aquí el primer ejemplo para que los participantes la puedan copiar, ¿verdad? Y a través de eso pues la puedan practicar porque a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Entender la sintaxis de esas funciones. Entonces, como le estaba diciendo, en este caso no se utiliza la función promedio porque si usted se pone a sacar el promedio de 2, 3 y 2, que son las equivalencias de estas notas, lo que le va a dar es un promedio como de 2.7, ¿verdad? Entonces lo que se hace es con la función suma, sumar ya esos promedios, esos porcentajes de esa nota. Ahí está, mire, igual suma, ¿verdad? Es sumado los datos de la columna D, la columna F y la columna H. Y el resultado es este. Entonces, en base a esta nota que se encuentra en la columna I, es a donde venimos a establecer esa condición. La diferencia de la función sí a este otro tipo de funciones como suma y otras funciones que vamos a ir viendo más adelante es que la función sí nosotros podemos establecer un criterio, ¿verdad? Uno o más criterios porque el día de mañana vamos a trabajar uno donde tenemos hasta seis criterios. Entonces, esta, como le decía, pues es una de las funciones más importantes dentro de lo que es, ¿verdad? Las categorías de funciones de Excel. Mire, cuando usted escribe, ¿verdad? El signo igual inicia la función. También se pueden iniciar con otro signo. A veces hay algunas que las podemos iniciar con el signo más. Pero por lo general, casi en un 90, 95% las iniciamos con el signo igual. Una vez que usted comience a escribir el nombre de la función, le aparece esta ayuda, ¿verdad? En donde le muestra todas las funciones que inician con sí. Yo le aconsejo, ¿verdad? Que la trabaje de esta manera. Usted le hace doble clic y hasta le facilita el trabajo porque le agrega el paréntesis, ¿verdad? El inicio del paréntesis. Y aquí le aparecen los argumentos de esta función. Ahora, la otra forma en la cual se trabajan. ¿Dónde? Miguel Granados. Esta página la encuentra don Miguel en la plataforma, en la parte de abajo del video. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Estoy pendiente de cada uno de los mensajes. Aquí yo veo que han escrito porque es importante irles resolviendo las dudas, ¿verdad? Entonces, no tengan problema en escribir aquí que yo inmediatamente me detengo. A veces, pues, si ya estoy escribiendo la función, pues, la termino, ¿verdad? Pero en el mismo momento trato de leer y de ayudarles en lo que se pueda. Don Miguel tiene que entrar a la plataforma y después del video, mire, en la parte de abajo, allí van a encontrar todos los links que son las plantillas de trabajo con las que yo siempre se las voy a mostrar. Si en alguna clase el tiempo, pues, nos alcanza y yo tengo otro libro abierto, continúo trabajando con otro libro, lo que les explicaba. Pero de lo contrario, la plantilla de trabajo de cada tema está abajo del video. Dice, en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo. Usted le hace un clic aquí y ahí inmediatamente se lo va a cargar. Yo siempre los tengo ya abiertos en la clase. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, aquí está. Entonces, les decía, ¿verdad? La otra manera de trabajarlo cuando usted no tiene mucha práctica es a través de lo que es el cuadro. Quiero mover. Este cuadro de diálogo que se llama Insertar Funciones, el cual usted lo puede abrir desde la pestaña Fórmulas, haciéndole clic en Insertar Fórmulas o desde este cuadro de, que es parte, ¿verdad? De la barra de fórmulas y aquí está la FX y también le hacemos clic aquí y nos aparece ya el Insertar Función. Este es como el asistente de funciones. Lo único que en este usted tiene que buscarlas por categoría. Como ya lo decía, la función sí pertenece a lo que son las funciones lógicas. Entonces, seleccionamos la categoría de lógicas. Esta categoría tiene bien pocas y escogemos la función sí. Aquí también está una breve descripción de lo que es la función. Una vez seleccionada, le hace clic en Aceptar y comienza a trabajarlo a través de estos argumentos. Veamos, en este caso la prueba lógica es que sí, la I7, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a agregar en este argumento? Necesitamos que el dato sea mayor. Vamos a ver que si la I7 es mayor o igual. En el video decía 7, fíjese, yo lo voy a hacer un poco más cerrado, de 7.5. ¿Cuál va a ser la condición? Dice que es verdadero, pero yo no quiero que me muestre que es verdadero. Yo quiero que me aparezca que esta persona, los estudiantes que tengan una nota superior a 7.5, pues estén aprobados. Ahora, en este caso, fíjese que en nombre aparecen más espacios para probar, agregar el otro argumento. Vamos a ver. La vamos a elaborar mejor aquí para que tengamos aquí espacio para los otros argumentos. Pues mire, porque aquí nosotros podemos trabajar todos los argumentos que él, que podamos agregarle. Dice que igual sí, I7, que es donde tengo la nota, ¿verdad? Es mayor o igual a 7.5, aprobado. Pongamos el valor falso, siempre en comillas, que en este caso, pues quiero que me aparezca la palabra reprobado. Tal y como usted la escriba en mayúscula o en minúscula, así le va a aparecer. Reprobado. Cerramos comillas. Aquí tengo ya el cierre de paréntesis. Y quiero ver, me está dando un error. Ah, ese punto y coma, creería que es. Ahí está, mire. Veamos, la condición es aprobado porque la nota del promedio final es de 7.7. Todos estos nos van a dar reprobado. Cuando nosotros venimos y hacemos este arrastre, ¿verdad? La función se arrastra porque todas estas son referencias relativas. Cuando son referencias absolutas, que también ese tema está en Excel básico y en Excel avanzado. Por ahí está, yo creo que al terminar esta semana, entonces no podríamos hacer esto si tendemos una referencia absoluta. Pero en el caso que no lo tengamos, que casi en Excel es un 80% que las referencias son relativas, podemos hacer lo que nosotros le llamamos arrastre, pero en realidad se llama serie de relleno. Y de esta manera no tenemos que estar digitando la función de nuevo. Pero yo le recomiendo que si usted la va a practicar, pues entonces no haga esto, por lo menos estriba la una, dos o tres veces. Voy de nuevo a hacerla. Igual si, mire, aquí le muestra, ¿verdad? Doble clic. Usted puede escribir si lo desea, la celda, ¿verdad? Y si no, pues le hace un clic para que se agregue de manera automática a la función. Y aquí venimos a establecer la prueba lógica. Mire, igual si I6 es mayor o igual a 7.5. Esta es la condición que yo estoy estableciendo, que sea 7.5. Usted puede decir, no, yo quiero una condición más alta, que solo pasan los que tengan de 7.5 para arriba, ¿verdad? O 7.8 o solo los de 8. Pues entonces esa condición la establece cada quien, ¿verdad? Punto y coma, entre comillas, de nuevo vamos a poner aprobado. Cerramos comillas, ponemos punto y coma. Y, bueno, le voy a mostrar qué sucede si no pongo el valor falso. Cierro comillas, cierro paréntesis y me muestra de nuevo que es aprobado. Pero ahora voy a hacer el arrastre, mire. Y lo que le muestra es la palabra falso, ¿verdad? Como esta función es para darme un resultado verdadero o falso. Entonces, si después del aprobado no ponemos nada, nos va a aparecer la palabra falso. Si quiere que le aparezca un cero, se lo agrega. Y entonces no le aparece la palabra falso, sino que lo que le va a aparecer es un cero. Pero este no se ve bien, ¿verdad? Yo siento que no le da una buena apariencia aquí, que aquí tenga texto y aquí tenga un número, ¿verdad? Y es cuestión de cómo cada quien pues lo quiera estructurar, ¿verdad? Entonces, pero tenemos la otra opción en donde le ponemos la palabra reprobado. En esta condición que yo hice, uno, dos, tres, son los que han reprobado porque tienen una nota inferior a 7.5. Preguntas, dudas, comentarios, ¿estamos bien hasta aquí? Vamos a ver, voy a hacer otro ejemplo aquí. Como en este caso, pues, quiero ver. La tecla esta ya está aquí, dependiendo del tipo de teclado y computadora que esté utilizando, don Álvaro, la tecla esa con los signos mayor o menor que. Ya le digo, si solo presiona esa tecla, le sale el signo menor que. Si quiere el signo mayor que, tiene que apretar la tecla shift. La tecla shift es la que tecla que está abajo de enter, ¿verdad? O la tecla, sí, abajo de enter. Bueno, yo esa es la que utilizo. Hay teclados en donde está a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Pero yo utilizo esa, la que está abajo de enter. Y con esa, pues, al tenerlo presionada y presionar esa tecla donde están esos signos, le va a salir el signo mayor que. Y si solo lo aprieta ella sola, la tecla le va a salir el signo menor que. En estas funciones lógicas, esos signos son indispensables, ¿verdad? Bueno, voy a hacer otro ejemplo. No sé si... Muy bien, don Álvaro. Este, no sé si alguien tiene una idea de qué otra condición podemos aplicar en base a estos datos que tenemos, ¿verdad? ¿Qué otra condición podemos sacar en base a este cuadro de notas? En donde el criterio sea, pues, estas notas. Ajá. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar otro ejemplo. Podemos establecer, ¿verdad? Que el que tenga una nota menor de 7, necesite refuerzo. Entonces, la función sería, igual sí. De nuevo, y 5, porque es a donde está la nota, ¿verdad? Ahora vamos a ponerle menor o igual a 7, punto y coma. Abrimos comillas y escribimos refuerzo. Punto y coma. Podemos dejarlo solo así y el que tenga la nota mayor que 7 que no le aparezca nada, pero si no ponemos, ¿verdad? Pero si no ponemos, ¿verdad? El valor sí falso. Que puede ser, le podemos poner la palabra aprobado, ¿verdad? Que hace referencia, pues, a que él no necesita refuerzo. Cerramos paréntesis. Quiero ver qué sucedió que me dio. Ah, me faltaron las comillas, miren. El punto y coma va en medio de las comillas. Ahora sí, miren. Él, pues, ya sabemos, ¿verdad? Que está aprobado. Practicamos la serie de relleno. Y ahora podemos ver quiénes son los que necesitan refuerzo. Para que sean estas bases de datos, sea mucho más fácil el análisis que vamos a ir haciendo. En Excel básico, trabajamos con lo que son los formatos condicionales, miren. Entonces, aquí podemos venir a establecer este formato condicional. No es más que aplicarle un color a esa celda dependiendo el tipo de dato que se encuentra. En este caso, como lo que tengo es texto, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar lo que es el texto que contiene. Y de esta manera le voy a decir que los que tengan la palabra aprobado, ni siquiera es necesario que se la termine de escribir porque él ya se los muestra aquí. Los muestre de color verde. Y los que son, de nuevo la vuelvo a seleccionar. Y los que son con la palabra reprobado, él se los muestra rápido, que los muestre con rojo. Ahí está bien, miren. Entonces, ya de esa manera, pues ya hacemos como más rápido la identificación de quiénes son los aprobados y los reprobados. De la misma manera lo podemos aplicar aquí. Aquí únicamente quiero que me muestre los de refuerzo, ¿verdad? De color rojo para poderlos identificar de manera rápida. Miren, dos tienen una nota inferior a siete y esos necesitan refuerzo. Esto, pues todo esto, como le decía, en los videos no se puede mostrar, ¿verdad? Porque los videos tienen un máximo de tiempo. Pero ya uno, pues en la clase ya se puede ir extendiendo un poco más a personalizar todo esto, ¿verdad? Otro ejemplo de lo que podemos agregar dentro de esta función, sí, siempre con lo que es, ¿verdad? Los datos que están, porque nos vamos a poner a hacer de otros datos cuando aquí tenemos que trabajar con esta condición. ¿Podemos sacar, dice Saúl, podemos sacar el valor que necesita el reprobado para poder estar aprobado? Bueno, le comprendo, pero no termino de entenderle. Se oye bien que sí y que no, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría sacar el valor que le hace falta para que sea aprobado? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es de que si, un ejemplo, podemos utilizar alguna fórmula ahí en el cual... El que dice que tiene seis, ¿cuánto necesitaría para poder estar aprobado? No sé si podrá hacer eso. Dentro de esta función, sí, no. No la podemos hacer, porque esta es únicamente así, para establecer esas condiciones, ¿verdad? Aprobado, reprobado, o poder sacar en el ejercicio de mañana. No me quiero meter mucho al ejercicio de mañana. Es donde podemos anidar la función para establecer varias condiciones dentro de una misma. Pero en las funciones que están más adelante, tal vez le funcionaría alguna para poder sacar. Porque usted lo que, según le entiendo, es que me dice, como decir, ¿cuánto le falta a este 6.3 para que aparezca aprobado, verdad? Sí. Entonces, no sería más o menos estructurando esta función, porque aquí necesitaríamos que él nos muestre, ¿verdad? Que le haga como, sería como hacer una, mostrar aquí el porcentaje o en general la nota de lo que le falta a este 6.3 para llegar, en este caso, al 7.5, y no que nos dé una condición de aprobado o de reprobado. Pero como le digo, más adelante vamos a trabajar otras funciones un poco más avanzadas, ¿verdad? Porque en este nivel, pues trabajamos cosas un poquito más avanzadas. Y ahí podríamos ver, quizás quiso decir si puede sacar la nota que le falta para aprobar. Aquí tal vez, pues solo que se ponga aquí como una celda de refuerzo, y ahí le sumemos eso, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que cambiar la condición, porque entonces tendría que sumarle a esto por decirle algo. Vaya, este alumno ya vino a refuerzo, estos dos, ¿verdad? Ya vinieron a refuerzo y entonces sacaron aquí una nota de decirle, por ejemplo, cero punto, ¿cuánto necesitaría este? Digamos, con uno tampoco va a pasar porque llegaría a 7.4. Este necesitaría como 1.5, ¿vale? Entonces habría que estructurar la fórmula de manera de que sume esto más esto para que él ya esté aprobado. Quizás por ahí podría ser, ¿verdad? Pero eso sería ya seguir trabajando aquí en estas columnas porque aquí ya establecimos, ¿verdad? Así es casi como en la base de datos, digamos, de los alumnos, ¿verdad? Primero ellos están reprobados, que después vienen a un refuerzo y se le suma esa nota de refuerzo y cambia ya su condición. Aprobado. No sé si me entendió. Sí, sí, copiado, entiendo. Bueno, muy bien, gracias. Continuamos. Tengo 10 minutos para terminar la clase, entonces voy a hacer otro ejemplo aquí, ¿verdad? De la función sí, app, donde tengo por aquí una base de datos. Esta creo que ya todos la vieron y dice mayor edad, menor edad, ¿verdad? Aquí, pues, siempre respetando esta condición del número que ahí aparece. Les voy a mostrar esto ya, este mismo ejemplo, pero en una planilla de pagos. No me vayan a preguntar a dónde está esta, porque esta es de la que les digo que yo siempre abro, ¿verdad? Para mostrarles otro ejemplo que en donde ya no son las notas. Esta es una planilla de empleados en donde aquí hay empleados con sueldo fijo y aquí hay empleados por hora para practicar diferentes descuentos. Y aquí tengo, miren, lo que es algunos ejemplos de la función sí. Por ejemplo, tenemos esta condición que es en base a la columna C10. ¿Qué es lo que tiene la columna C10? La vamos a ir a ver. La C10 está hasta el inicio. La C10 es el total de días laborados. Miren, aquí unos han trabajado 30, otros han trabajado 25 y otros, pues, no faltaron. Tienen cabal sus 31 días, digamos, de este mes, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hemos hecho es establecer esa condición que sí es empleado, ¿verdad? Que se encuentra el nombre en la A o en la B, pero que en la columna C está el dato de cuántos días trabajó. Dice que si C10 es mayor o igual a 30, ¿verdad? Va a tener bono de lo contrario, o sea, que el que solo trabajó 28, 27 y por ahí vimos un dato de 25, pues, ese no va a tener bono en este mes. Y esa es la condición que se ha establecido, ¿verdad? En este ejemplo. Por aquí hay otro ejemplo, miren, donde dice aumento y sin aumento. ¿Cuál es esta condición en el caso de esta función? Dice que si B10, vamos a ver qué es lo que tenemos en la celda B10, porque si entendemos la función, pero no sabemos en qué se está basando, ¿verdad? Este, no tenemos mayor, no le encontramos mayor sentido a la función. ¿Qué tenemos en la columna B? En la columna B están datos de sueldo base. Dice, miren, ellos tienen un sueldo base, según este ejemplo, y algunos tienen 100, 150 y 125. Entonces, en este ejemplo de función, dice que si la B10 es igual a 100, ¿verdad? O sea, los que ganan menos, porque hay tres tipos de sueldos bases, dice que se les va a dar un aumento. Aquí no lo había hecho la serie de relleno para establecer que todos estos, sin saber los nombres, ¿verdad? Sin saber cuánto ganan, pero de manera así de rápida podemos entender de que todas estas personas que están, sus datos, perdón, en la fila, 11, en la 12, 13, 14, 15, 16, ellos ganan más de 100 dólares de sueldo base. Por eso, la función les sacó el dato de que ellos no tienen aumento. En este caso, ¿verdad? Se le puede poner sin aumento, también aquí, en vez del cero. Veamos la siguiente condición. Y es A, bueno, desde Cameron, utilizamos aquí, miren, veamos en base a qué lo han puesto. Esto dice, si la J, por aquí el salario bruto, tenemos en la columna J, entonces dice que sí, la J10, ¿verdad? Es mayor que 500, en este caso dólares. En las funciones no se pone el signo de dólar, ¿verdad? Únicamente se ponen los números así, aunque en las celdas, pues ya están configuradas de manera de contabilidad para que le muestre el signo de dólar. Entonces dice que sí, el sueldo total, ¿verdad? Ya este sueldo, fíjense que en esta planilla es en base a horas extras, el salario y el sueldo base y los días que ha trabajado. Si no me equivoco, sí, ahí está toda la sumatoria de todo eso, miren, entonces este sueldo, pues, se ha tomado como referencia. Y dice que si es mayor a 500, o sea, que hizo más horas extras y pues trabaja más días en el mes, por lo tanto, tiene bono y con todas esas sumatorias llega a los 500. Entonces, el valor lógico verdadero es de Cameron y el valor falso, ¿verdad? En vez de que le aparezca falso o sin viaje o nada, pues ahí le pusieron, ¿verdad? Siga trabajando. Y así está estructurada este ejercicio, ¿verdad? Lo mismo está aquí, aunque aquí abajo, pues, se encuentran otro tipo de datos porque ellos no tienen sueldo base, sino que ellos trabajan a puras horas extras y entonces a ellos sí creo que les descuentan lo que es por aquí la renta, ¿verdad? De anticipos y todo eso. Tiene bastantes datos esta planilla y también podemos ver aquí, pues, más ejemplos de la función. Sí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues, esta función, al menos en su forma básica, que es la que estamos viendo ahorita, así porque en su forma básica, así es, únicamente con un argumento verdadero, ¿verdad? Y un argumento falso no nos devuelve un dato numérico, sino que lo que nos devuelve es un dato más que todo de texto, que este puede ser, ¿verdad? El positivo o el negativo, pues, en este caso, el cero en donde no cumple con esa función o falso, si no le ponemos el cero, ¿verdad? Este era, este era el ejercicio que les quería mostrar, no sé si hay dudas, preguntas. Aquí me faltó hacer otra condición que se puede hacer en base a esta misma nota y es el poder aplicarle, ¿verdad? Una media beca a los que tengan una nota superior a ocho. En el video le mostraba, ¿verdad? De que si estas notas cambian. Una de las características de Excel es que las funciones ya quedan aquí establecidas, ¿verdad? Si yo borro estos datos, va a cambiar la condición, el resultado, mire, pero eso no significa de que la función ya no va a ser bien, ¿verdad? La función ahí va a quedar, de manera que cuando nosotros de nuevo pongamos otros datos, pues, ella se va a ejecutar. Miren, ahora son datos diferentes lo que estoy escribiendo para ver si así cambian la condición. Ahí cambió, ¿verdad? Habían dos con refuerzos, hoy solo hay uno, habían más reprobados, pues, ahora hay solo dos, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas de las funciones es que solo las tenemos que hacer una vez en los cuadros de datos y posteriormente modificamos todo esto, pero a ellas las dejamos ahí, ¿verdad? Inclusive, si eliminamos todo esto, mire, la condición es reprobado, ¿verdad? Pero ahí está. Cuando comencemos de nuevo a yetarla, entonces ella va a cambiar esa condición. Muy bien, tenemos dos minutos antes de terminar la clase. Pues, decirles, ¿verdad? Que agradezco su tiempo, ¿verdad? Para estar conectados. Si ustedes gustan, pues, ahí vayan tomando nota de todo lo que vamos viendo. De nuevo, comentarles del sistema de la plataforma el día de mañana. Vamos a desarrollar este pequeño laboratorio y también el día de mañana vamos a trabajar con lo que es la función sí, pero de una manera anidada, ¿verdad? Se le llama anidada porque dentro de ella misma vamos agregando otra condición, siempre con la función sí, lo único que ya no se pone es el signo igual. En este ejemplo la puede ver usted una, dos, tres, tres veces, ¿verdad? Entonces, es una función sí anidada de tres veces. Pero en el ejercicio que está para que descarguemos mañana, pues, creo que es diferente a esto. Entonces, ahí lo vamos a ir trabajando lo que corresponde el día de mañana. Preguntas, dudas, comentarios, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Como les decía, por su tiempo. Y, pues, si ya no tenemos mayor preguntas y comentarios, ¿verdad? Desearles una feliz noche y primero Dios, pues, que nos podamos conectar, ¿verdad? El día de mañana y no olvide, ¿verdad? Que es a las ocho de la noche. Ahí en el grupo de WhatsApp también estamos, ¿verdad? Cualquier duda, pero por lo general, pues, es en la clase que la vamos a ir resolviendo. Espero, pues, que todos tengan ya el acceso a la plataforma para que vayan ir resolviéndolos. Como les decía, los laboratorios los pueden ir adelantando, ¿verdad? No van a creer que hasta que yo ya se lo muestre, usted lo puede resolver. Hay gente que lo lleva semanas adelantadas. Lo que sí no vaya a hacer es llevarlo semanas atrasadas porque ahí sí, ¿verdad? Nos están regañando y llamando la atención porque ellos necesitan llevar esas notas adelantadas. Así es que cuídense, ¿verdad? Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso y primero, Dios, nos conectamos el día de mañana. Buenas noches, Geraldina. Buenas noches, Brian. Hasta mañana. Feliz noche. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.